Biografía del pintor Constantinus Sirlionis Este pintor nació en 1875 y murió en 1911 Fue un destacado pintor y compositor lituano reconocido por su contribución al arte y la música simbolistas Nació en el gran ducado de Lituania que en aquel entonces formaba parte del imperio ruso Sirlionis mostró talento artístico desde joven y estudió en la Academia de Bellas Artes de Varsovia en la Escuela de Arte de Garacovia Como pintor, Sirlionis desarrolló un estilo distintivo influenciado por la teosofía, el simbolismo y el arte moderno de la época Sus obras se caracterizan por su uso de colores vibrantes formas abstractas y temas inspirados en la naturaleza la mitología y la espiritualidad Su obra pictórica refleja una profunda conexión con la naturaleza y una búsqueda de lo trascendental Además de su talento como pintor, Sirlionis fue un compositor innovador que creó música que reflejaba sus ideas simbolistas y su visión artística Sus composiciones se caracterizan por su originalidad y su capacidad para evocar paisajes sonoros y estados emocionales a través de la pintura A pesar de su corta vida, ya que falleció a los 35 años de edad Sirlionis dirigió un legado duradero en el arte y la música lituanos Es considerado uno de los artistas más importantes de Lituania Su obra ha sido objeto de reconocimiento y celebración tanto en Lituania como en el extranjero y su influencia perdura en la cultura artística contemporánea ¡Gracias! ¡Gracias!